Bueno, esto es la caña. Está la Tierra, ¿no? Y está la Luna aquí. ¿Por qué la Luna da vuelta alrededor de la Tierra? Porque la Luna se está moviendo. Da vuelta... Da vuelta en círculo. ¿Vale? Entonces, para que algo dé vuelta en círculo, si yo tiro una piedra, para que vuelva a mí, ¿qué tengo que hacer? O para que no se me escape. O que rebote en algo, pero las Lunes no tienen que rebotar. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero lanzar una piedra y que no se vaya? Atarla con una cuerda. Entonces, yo sé que la Luna se está moviendo. Para acá. ¿Vale? Entonces, la Luna lleva una velocidad. La velocidad de la Luna es para allá. Y dirás, ¿cómo va a ser para allá? Sí, porque al final da vuelta. O sea, que realmente una parte de la velocidad tira para allá y otra parte tira para abajo. Entonces, tiene como una fuerza que tire para abajo de la Luna para que no se escape. Pues esa fuerza es la fuerza gravitatoria, que actúa como una cuerda, como si yo te hubiera atado la Luna a la Tierra. Y hace que dé vuelta. Si no hubiera gravedad, la Luna se escaparía. ¿Por qué tú no te caes? Pues lo mismo. Porque te atrae. Pero la Luna, como está más lejos, pues no se cae. Bueno, en realidad está cayendo, pero muy lentamente. Está dentro de mil y millones de años. No cae eso. Y la fuerza que hace que dé vuelta se llama fuerza centrípeta. Sí, sí. La que yo le llamo de otra manera. Es igual que si yo tengo yo una cuerda y una piedra. ¿Vale? Esta es la tensión de la cuerda y esta es la fuerza centrípeta. Si no hubiera fuerza centrípeta, ¿qué le pasaría? Que se caería. O sea, sí, se caería. ¿No? ¿Y qué es la que hace que no se vaya la piedra? La tensión. Entonces la componente de las dos hace que dé vuelta. Ustedes habéis cogido un cubo en la playa y le habéis dado vuelta con el brazo, ¿no? Lo mismo. El cubo. La cuerda, que es el brazo. ¿Por qué no se cae el agua? ¿Y quién da la presión? Porque por un lado está el peso. El peso haría que se cayera el agua. Pero como está dando vuelta, no se cae. Si yo la dejo quieta, cuando llego arriba, hace la gorra. ¿Por qué? Porque lo paro, paro de hacer fuerza y la suelto. ¿Y qué haría? Ahí así, ¡pum! Y le caería aquí afuera. Pero si yo fuera capaz de parar el brazo y dejar el cubo así, el agua se caería. Bueno, pues estas son las fuerzas que actúan sobre la luna. Para que dé vuelta y se mantenga en equilibrio, porque está en equilibrio entre escaparse y quedarse y caer encima de la Tierra. Ahora mismo hay un montón, bueno, y hay varios asteroides cruzando por aquí. Cualquier día nos va a dar uno. Para que dé vuelta y se mantenga en equilibrio, ¿qué tiene que pasar? Que la fuerza centrípeta sea igual a la fuerza gravitatoria. Fórmula nueva. Fuerza centrípeta. Este problema siempre es igual. La fuerza centrípeta es la masa por la velocidad al cuadrado partido de radio. Y la fuerza gravitatoria, esto ya sabemos cómo es. Entonces yo de aquí puedo despejar el qué. ¿Qué puedo calcular? Yo igualando estas dos cosas. Sí. Fíjate que la masa no influye. Si a ti te sueltan a la misma altura que la luna, vas dando vuelta igual que la luna. Puedo despejar la velocidad. No se puede quitar en radio. Sí. Para despejar la velocidad, paso esto aquí multiplicando y queda que la velocidad al cuadrado es g por m por m por r. y queda la luna directa. Espera. Que eres tú muy rápida. Entonces la velocidad que lleva la luna es esta. O sea, ¿puedo calcular lo rápido que va la luna? Esto sería la masa de la luna. Luna. Tierra. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Y ahora te voy a dejar a ti que sustituya los números y que te dé lo que es de aquí, que es 1019 metros por segundo. O sea, va a un kilómetro por segundo. Casi nada. Pero todavía me falta una cosa que explicarte. Que son los movimientos circulares. En los movimientos circulares te lo expliqué y te dije que el arco, que era esto, que me llama S, era igual al ángulo por el radio. También te expliqué que la velocidad lineal era la velocidad angular por el radio. ¿Te acuerdas de los radianes y todo eso? ¿Cuándo daba vueltas? ¿Yo verdad? Venga. Velocidad igual a velocidad angular por el radio. Más allá voy todavía. La velocidad angular es 2pi partido del periodo. Y el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces te voy a poner de aquí, de aquí, te voy a sacar el periodo. ¿Por qué? Porque me piden que calcule cuánto tiempo tarda la luna en dar una vuelta. Entonces eso es el periodo. Que tú ya sabes cuál es el periodo. Pero vamos. Y sustituyendo la velocidad angular que también la saco de aquí. La velocidad angular es la velocidad lineal partido radio. ¡Qué pesada, eh! Espérate que estoy pensando. A ver cómo ponerlo fácil. ¡Fácil! No, fácil no lo puedo poner. Sí que lo han hecho de otra manera. Aquí dice se deduce el valor de t. Toma ya. Vamos a hacer otra cosa mejor. No me ha gustado esto. Voy a poner que aquí que la velocidad... No, no, no me gusta. No me gusta. ¿Qué es lo más complicado? Vale. Y ahora elevo los dos miembros al cuadrado. Es lo más complicado. Pues aquí lo hacen así. Así que no vamos a tener que jorobar. Esto ya es lo más difícil que hay. Ya es más difícil que esto. No hay nada. Para ti. Si te viene por la tarde a las 8 pues ya te... te va a dar algo. Total. Que al final despego el periodo pasando lo que tenga que pasar y me queda. que el periodo al cuadrado es igual a 4pi cuadrado por r cubo partido g por m por m. Espérate. Por m por m no. ¿Dónde la has liado? ¿Dónde la has liado? La he liado con la m. Aquí no va la m. La m no va aquí. La he liado. Pásalo todo el mismo miembro. He pasado. Esto aquí multiplicando t cuadrado gm lo pasa abajo y r lo pasa arriba. Total. Que el periodo es la raíz de... Pero lo único que tienes que aceptar ahora es sustituir los datos. Y aprendértelo si te va a caer.